La Corte de la Corte Yoripán con localiza fechillas. Así que esperamos entonces unos minutos más para que se probaran las flores y nos entregue su canto latinoamericano, compañeros. Bueno, hoy día estamos celebrando el Día del Vinero. Que en Rancagua ya lo estuvo celebrando, el sindicato Citeco con su gente. Y nosotros también nos queremos adherir a este saludo para aquellos que trabajan especialmente. Un saludo a los subcontratistas del cobre. Que son aquellos que más se sacrifican y los que menos ganan y los que más luchan. Ese es un saludo de los rodriguistas a todos los mineros que siguen luchando día a día. Y por eso decimos, arriba los que luchan, nunca más solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!